El Deputado de la Asamblea Nacional Haciendo ahí un poco de relax para mantener el cuerpo sano Así es, mente sana, cuerpo sano No lo he visto últimamente Pero ya vamos a regresar Y lo acaban de remodelar, un día de esto vamos a presentar un reportaje del sauna de Tipitapa Que quedó fenomenal para todos los que quieren ir a relajarse y pasarla saludablemente mejor Bueno, Nicaragua ha pasado unas semanas muy difíciles, unos meses muy difíciles Mucha confrontación, niveles de odio, frustración en algunos sectores Destrucción del país, parálisis Está teniendo muchas consecuencias Muertos, heridos Personas lesionadas, despedidos Sobre todo del sector privado Ha sido una situación bien compleja ¿Cuál es su valoración de todo lo que ha pasado en Nicaragua? Hasta hace 100 días, Adolfo Nicaragua gozaba de uno de los niveles de estabilidad y seguridad más altos en la región latinoamericana Así lo reconocían todos los organismos internacionales De diferentes latitudes, de diferentes símbolos Organizaciones académicas Organismos del Sistema de Naciones Unidas Entidades que miden indicadores económicos, sociales Nicaragua era considerado como un país libre De la influencia del narcotráfico en las instituciones del Estado El país con la tasa de homicidio más baja de la subregión Y una de las más bajas de América Latina Siete, entre seis y siete homicidios por cada 100.000 habitantes Managua, junto con la capital de Canadá Eran las dos capitales más seguras de todas las Américas Usted acaba de escuchar la información que presenté de México Como se ha disparado la criminalidad Ahora uno de los países más violentos Nosotros no teníamos eso Así es Nicaragua, un país libre de secuestros Es decir, los países vecinos El secuestro exprés Muy común Para productores, para comerciantes, para políticos Nicaragua, un país libre de la influencia Nicaragua presentaba las tasas más bajas de delitos contra la vida De delitos contra la propiedad De delitos contra la integridad personal Todo eso Hacía que fuésemos un foco de atracción De la inversión internacional Nicaragua iba creciendo vertiginosamente En consorcios económicos Poniendo su mirada en el país Para invertir en diferentes campos En energía En telecomunicaciones En infraestructura En comercio En industria Etcétera Todos esos indicadores Se vieron truncados A partir de la iniciativa Del golpe de estado Una iniciativa para subvertir El orden público La institucionalidad Las reglas del juego democrático Y todos los procesos Que veníamos desarrollando En educación En salud En infraestructura En comunicaciones En inversiones públicas En justicia Nicaragua Nicaragua El país Con la tasa De retardación de justicia Más baja de la región Menos del 5% De retardación de justicia A pesar de la campaña Que dicen que no hay justicia En Nicaragua En Nicaragua En los últimos años Desde la Asamblea Nacional Hemos transformado Hemos transformado Hemos transformado el sistema Jurídico del país Y aprobamos Un nuevo código Procesal del trabajo Y la seguridad social Un nuevo código Procesal civil El primer código De familia En la historia De Nicaragua Es decir Hemos transformado La legislación Todos esos códigos Que tenían 100 años O más de existir A partir del año 2008 Que se aprobó El código penal Hasta hoy Prácticamente Transformamos Toda la codificación Entonces Hemos más bien Modernizado El sistema de justicia Primero Cambiando la legislación Segundo Creando Nuevas instituciones De justicia En los últimos 11 años En Nicaragua Se han creado Nuevos juzgados Especializados Contra la violencia Nuevos juzgados De familia Nuevos juzgados Laborales Y toda una Institucionalidad Juridiccional Que se ha fortalecido Además de los que Estoy mencionando Los juzgados especiales De adolescentes Entre otras instancias Que contribuyen A que los casos Judiciales Se recepcionen Se tramitan Y se resuelvan En los plazos Y los términos Que la ley establece Quiero hacer un paréntesis Con respecto a la ley Que usted mencionó Hay una que es fundamental Que hemos avanzado En Nicaragua Que a veces La vemos Y no la valoramos El código de familia El hecho de que Un hijo Que nazca De cualquier relación Para poner un ejemplo Está protegido Por la ley Antes Si el padre Lo quería reconocer Lo reconocía Y si le quería Pasar una pensión Era voluntad De él Ahora está obligado Por la ley En Nicaragua Estamos viviendo Una revolución Multidimensional Revolución Económica Social Política Jurídica Y en ese ámbito Y en ese ámbito De la revolución Jurídica El derecho De familia Ha dado un paso Gigantesco Porque toda la normatividad En materia de familia Que estaba dispersa Ahora está Conglobada Conjuntada En un solo Cuerpo jurídico Y se protege Los derechos De la niñez Los derechos De las mujeres Los derechos De las personas Adultas mayores Los derechos De las personas Con discapacidad Todos los miembros De la familia Están protegidos En ese código De tal manera Que establece Tasaciones de alimento Que es el tema Que usted mencionaba Establece Juicios De familia Que son expeditos Breves Ágiles Concentrados Establece Procedimientos Para El matrimonio Y para la disolución Del vínculo matrimonial De manera Breve Y sencilla Y establece La igualdad Entre la unión De hechos Con el matrimonio Que es una disposición Que ya existía En la constitución Pero que no había sido Regulada Entonces las mujeres Hoy en día Están protegidas En sus vínculos De matrimonio Y están protegidas También en sus vínculos En unión de hechos ¿Todo eso está en riesgo Después de todo Lo que hemos vivido En estos Tres meses? O hay que O se mantiene Hay que proteger Once años De que Nicaragua Se venía transformando En todos los ámbitos En estos once años Nicaragua Se transformó En materia De educación En el año Dos mil Cinco Dos mil cuatro Nicaragua Tenía una tasa De cobertura De educación Preescolar Del veinticuatro por ciento Once años Después Nicaragua Hoy tiene Una tasa De cobertura De la educación Preescolar De un Setenta por ciento Es decir Hemos Triplicado La cobertura De la tasa De educación Inicial O educación Preescolar En educación Primaria Y educación Secundaria Si todos los Subsistemas educativos Estaban privatizados Habían cobros Por los servicios Educativos Por la entrega De boletines Por la entrega De las Certificaciones De nota Para Tener acceso A hacer exámenes Para graduarse Todo eso Tenía un costo Desde el año Dos mil siete El comandante Daniel Ortega Presidente De la república Emite La gratuidad De la educación Y en estos Once años Se ha institucionalizado No solamente La entrada Al sistema educativo Sino la permanencia Y todo eso Que antes tenía Un costo Hoy en día Es gratuito Pero no solamente Eso Se ha mejorado La calidad De la educación La infraestructura Escolar Se ha Transformado Totalmente Las escuelas Sus techos Sus pisos Las pizarras Estaban destruidas No tenían agua potable Hoy en día Uno visita Las escuelas Estamos hablando De Más de seis mil Escuelas Que se han mejorado Sus ambientes Ecolares Y Hoy en día Los colegios Los centros educativos Están dotados De pupitres Nuevas pizarras Laboratorios Aulas con TICS Con tecnologías De la información Y de la comunicación Es decir No solamente Hemos avanzado Los profesores Tienen computadoras Portátiles Que antes no podían Los docentes Tienen un paquete Didáctico Que facilita Los procesos De enseñanza Aprendizaje Que tiene que ver Con herramientas Tecnológicas Que tiene que ver Con procesos De formación Y capacitación Permanente Que tiene que ver Con la especialización De los docentes Es decir El tema Del empirismo Es un tema En superación En nuestro país Y los docentes Cada vez Tienen mayores Herramientas Es decir Los indicadores Que muestran Que hemos avanzado En materia De calidad educativa Son impresionantes Además Se ha avanzado En términos De cobertura De la educación De promoción De la educación Y de Inversión pública En la educación Desde el año 2007 A la fecha El gobierno Sandinista Incrementa En un promedio De un poco más De mil millones De Córdobas Por año La inversión En educación De igual manera Se ha ampliado La cobertura De la educación Técnica Y la diversificación De contenidos De educación Técnica Y en cuanto a la educación Universitaria Se está cumpliendo Con el 6% Constitucional Es decir El sistema educativo Es una prioridad De igual manera En estos 11 años Se han restituido Los derechos De salud Construyendo Nuevos hospitales Mejorando La infraestructura En salud En casas maternas En centros De salud En hospitales Regionales Etcétera Pero tenemos El hospital Belespai nuevo Para ejemplificar Nunca En la historia De Nicaragua Se habían construido Simultáneamente Tantos hospitales nuevos Es decir Los hospitales Que teníamos Tenían una Una data ¿No? Ya obsoleta En su infraestructura Sus equipos Todo eso Ha sido renovado Y así como El personal De educación Se ha formado También el personal De salud Ha estado inmerso En un proceso De especialización Y actualización Entonces tenemos Un sistema De educación Y un sistema De salud Pertinente Oportuno Gratuito De calidad Inclusivo Son derechos Que este gobierno Ha materializado Que este gobierno Le ha devuelto Al pueblo Bueno Además de eso Podemos hablar En mejoras De la calidad De vida Carretera Infraestructura Electricidad Que se amplió La cobertura eléctrica Mayor acceso De agua potable Mejoría en el salario Mayor cobertura En el seguro social Los jubilados Están atendidos Es decir Una serie De aspectos sociales Que yo insistía Se han puesto en riesgo Con toda esta Arremetida Contra el gobierno Los últimos tres meses Creo De los nicaragüenses Entonces Eso En el campo Social Eso en el campo Económico Nicaragua Hasta el año 2007 Tenía 2000 kilómetros De carretera A la fecha Nicaragua Tiene más De 4 mil Kilómetros De carretera Es decir En 11 años Este gobierno Logró Duplicar Lo que en la historia Se había construido En términos de Construcción De carreteras Entonces Esta oposición Molesta Inconforme Por ese Progreso Multidimensional Por ese desarrollo Humano compartido Por esos Derechos Restituidos A los pueblos Originarios De la costa Caribe A los pueblos Afrodescendientes De la costa Caribe Creando un sistema Autonómico En materia de Educación Y salud Titulando Las tierras De los pueblos Originarios Y afrodescendientes Desarrollando Un proceso Educativo En los idiomas Originarios De estos pueblos Y Creando Todo un sistema De comunicación Y de carreteras También Que une Al Pacífico Con El Caribe Entonces Se va a inaugurar Incluso Una carretera Hasta Blufill Cuando usted Hablaba De que Todo esta Arremetida Contra el gobierno Este intentona Por derrocar Al presidente Daniel Ortega Es De parte De un sector Inconforme Quiere decir Todo esto Era un mal ejemplo Para algunos sectores Opositores E incluso gobiernos Extranjeros El gobierno Del frente Sandinista Que ha sido Un gobierno De reconciliación Que ha sido Un gobierno De unidad Nacional Un gobierno Con vocación De diálogo De alianza Y de consenso Y todos estos Progresos Que estamos Compartiendo Se impulsaron De manera Participativa De manera Protagónica Con el pueblo Con los sujetos Sociales Con los sujetos Económicos Con los empresarios Con los trabajadores Con la juventud Este protagonismo Social Este Protagonismo Colectivo Garantizaba Garantiza La continuidad Del frente Sandinista No solamente Tiene Un beneficio De desarrollo Humano Sostenible Sino que también En términos Políticos La población Reconoce Hay un dicho Popular Que dice Amor con amor Se paga Amor con amor Se paga Entonces Yo te doy mi voto Porque me siento Representado por vos Me gusta lo que Estás haciendo por mí Y vos representas A los pobres Eso se traduce En voto Entonces Este sector De la oposición Que cuando fueron Gobierno Hicieron exactamente Lo contrario A lo que Estamos Conversando Se profundizó La pobreza Se profundizó La exclusión Social Se concentró La riqueza Se desarrolló Una polarización Social Económica Los pocos Proyectos Que existían Estaban En la ciudad Una exclusión A los pueblos Originarios Y afrodescendientes Una feminización De la pobreza Es decir Nicaragua De 1990 Al 2006 Vivió un proceso De profundización Y de crisis De crisis social De crisis económica En este periodo Que hemos vivido En estos 11 años Nicaragua Es otra Estamos hablando De una Nicaragua Segura De una Nicaragua En desarrollo Entonces Lo que se quiere golpear Es eso Es el gobierno Que impulsa Ese modelo Pero eso es Egoísmo humano Así es Bueno y un egoísmo político Y es falta Es falta de visión Además de insensibilidad humana Es falta de visión política Porque Si querés hacer política Y si querés ganar Adeptos Simpatizantes O votos Hay que hacerlo De manera constructiva Desarrollando Proyectos Construyendo un discurso Y ese discurso político Llevarlo a la práctica Que es lo que ha hecho El Frente Sandinista En estos días Pasados Días de tranque Días de violación A los derechos humanos Días de querer Irrumpir Este modelo Este modelo De democracia De democracia social De democracia económica De democracia política Este modelo De derechos Que pone como centro A las personas Que pone como centro A los seres humanos A la familia A la comunidad En donde los intereses primarios Son los intereses colectivos Ese es el modelo Que apunta El Frente Sandinista A fortalecerlo A consolidarlo Por el bien De la nación Es decir Usted Violación de derechos humanos Y defensa De los derechos humanos Durante todos estos años Aquí hubo violaciones A los derechos humanos Bueno De ambas partes ¿Verdad? Que muertos De los dos lados O de todos lados Hay civiles Manifestantes Estudiantes Policías Sandinistas Hay de todo ¿Cómo hacer Para asegurarle La restitución Del derecho A todas estas personas Las familias Que fueron Las afectadas De todo esto? Hay un principio Básico De los derechos humanos Los derechos humanos Son universales Son para todas las personas Sin distingo De ningún tipo Ni de sexo Ni de edad Ni de clase Ni de origen social Ni de pertenencia étnica Los derechos humanos Son para todas las personas Pero En este caos Que se generó Desde La oposición En estos En estos últimos meses En estos Poco más de tres meses Eh Pareciera ser Que los derechos humanos Pertenecen solamente A un sector De la población Y parece que Algunos organismos De derechos humanos Se dedican a defender A un sector De la población Quiero contarle a usted Y a los televidentes Que cuando estábamos En el diálogo Nacional Una reunión Que tuvimos Con la comisión De la CID Cuando vinieron A Nicaragua Ellos dicen Eh Que los derechos humanos Los viola El Estado Pero que si un Civil Mata A otro civil En este caso Un manifestante Antisandirista Mata a un sandirista Eso es un delito Común Que lo tiene que Investigar el Estado La policía Detener al culpable Llevar las pruebas Al ministerio público Y el ministerio público Le lleve a los tribunales Y el juez Le ponga la pena Que se merece De acuerdo al código penal De Nicaragua Esa es una visión Obsoleta De los derechos humanos Así como los derechos humanos Son de todas las personas Todas las instituciones Estatales y sociales Tenemos la obligación De cumplir Con los derechos humanos Eso Se aprobó En 1993 En la declaración De Viena Si era aquel principio De que los derechos humanos Deben de ser respetados Por el Estado Únicamente por el Estado Ya fue superado La concepción moderna De derechos humanos Es que todos estamos obligados A cumplir con los derechos humanos Los medios de comunicación Deben de cumplir Con los derechos humanos Deben de cumplir Con el derecho A la presunción de inocencia Los medios de comunicación Deben de cumplir Con el derecho A la honra A la reputación A la inviolabilidad Del domicilio Un medio de comunicación No puede entrar A una casa De manera abrupta Porque ese es Violar la intimidad Los oligopolios Comunicacionales Tienen que cumplir Con el derecho A la inviolabilidad Del domicilio Y de la correspondencia Entonces esos derechos Que antes Concedíamos Que solamente Le correspondía al Estado Si el Estado Debe de respetar Los derechos humanos Pero también Lo deben de hacer Los medios de comunicación Y las empresas privadas Deben de cumplir Con los derechos humanos Deben de cumplir Con los derechos laborales De sus trabajadores En este momento Están mandando a la gente A su casa Y le dicen O te rebajo el salario O te corro Un empresario No puede hacer eso Una empresa privada No puede hacer eso Porque ese es Violar el código del trabajo Y es violar Un derecho humano Y laboral Y los derechos laborales Son irrenunciables Y son inviolables No se le puede reducir Según los tratados De derechos humanos Una empresa privada No le puede reducir El salario De un trabajador Y también lo establece El código del trabajo No se puede reducir El salario Y me explico Entonces te mencioné Medios de comunicación Y te mencioné Empresas privadas La iglesia tiene que Respetar los derechos humanos Los sacerdotes Tienen que respetar Los derechos humanos Y está en Chile El debate Pero no solamente en Chile Hay todo un movimiento internacional En donde se ha cuestionado A sacerdotes Que han estado involucrados En actos de violencia sexual Si han violentado El derecho A la libertad Y a la integridad sexual De sus feligreses Entonces Los derechos humanos Deben Todos tenemos derechos humanos Y todos estamos obligados A cumplir con los derechos humanos Por lo tanto Un organismo de derechos humanos Nacional o internacional Debe de investigar De fiscalizar Y de señalar A quien violente Los derechos humanos No importa que sea Del mundo público Del mundo civil Del mundo estatal No importa si es manifestante O opositor O si es sandinista No importa Todos tenemos derechos humanos Y la justicia es para todos No solamente para un sector Los derechos humanos No son clasistas O sea Esa Esa Visión de clase De los derechos humanos Fue superada En la revolución Está desde la revolución francesa Aquella expresión Fraternidad Libertad Igualdad En la declaración De los derechos del hombre Aparentemente Es universalidad Pero en realidad No era universalidad Porque era Fraternidad Igualdad Para la clase burguesa Para la burguesía francesa Para los ciudadanos franceses Pero Los campesinos Las mujeres Y otros sectores De la población No tenían Esos derechos Entonces No podemos estar Trabajando Con una concepción De los derechos humanos De 1789 Donde los derechos humanos Eran Para un grupo Particular De la sociedad Así es Los que tenían el poder Permítanme ir a una Nueva pausa Y regresamos Para seguir hablando De derechos humanos Con el diputado Carlos Emilio López No se vayan Estimados televidentes Gracias por continuar En nuestra sintonía Conversamos con el diputado Carlos Emilio López Diputado de la Asamblea Nacional Y hablábamos sobre Derechos humanos Y todo lo que ha pasado En Nicaragua Yo le decía A la gente de la SID Que como era posible Entonces En el momento de tensión Que vivimos en el país Aquí la policía detenía Algunas personas Porque Habían cometido un delito En medio de la protesta Eran llevados al penal Y cuando estaban En el penal Llegaban sacerdotes Derechos humanos Y los familiares Exigiendo que los pusieran En libertad Y sabe usted Que me contestaron ellos Y ese es problema De ustedes Porque si usted Agarró a alguien Un ciudadano Que comete un delito Usted lo tiene que procesar Si usted lo entrega A la iglesia Y lo entrega A los derechos humanos Usted mismo se está Desarmando A quien va a acusar después Y le pregunté Entonces ¿Cómo hacemos Si la policía Viola derechos humanos Según Los opositores Por detener A los que violenten La ley Y ¿Cómo se hace Con los civiles entonces? Ah bueno Presente En las pruebas La policía de Nicaragua Nosotros no le estamos Limitando Lo que dice La constitución Que es su derecho De poner el orden público Lo que ellos reclamaban Es No uso De la fuerza Desmedida Entonces Pero eso En la opinión pública No se maneja De esa forma Hay una visión Distorsionada De los derechos humanos El derecho A la protesta Pacífica Creo que ese derecho Ha sido Manipulado La constitución Dice Derecho A la protesta Pacífica Eso significa Que no Subvertís El orden público Eso significa Que Respetás Los derechos De otras personas Eso significa Que respetás La legislación Interna Del país Pero En los tranques No había Protesta Pacífica Lo que se dio Fue una Cantidad De violación A los derechos Humanos Yo insisto Los derechos Humanos Se violentan Desde diferentes Espacios Y los tranques Fue un foco De violación A los derechos Individuales Y los derechos Colectivos De la población ¿Cómo se puede Reclamar Derechos humanos Para mí Violentando Los derechos De los otros No se puede No se puede Y lo dice Taxativamente La constitución Que los derechos Tienen un límite Cuando comienzan Los derechos De las otras personas Entonces En los tranques Se violentó El derecho A la libertad De movilización Y de circulación Usted no es derecho A protestar Pero no existe El derecho A impedir La libre circulación Y movilización Ese es un ilícito Impedir la circulación Y la movilización Es un ilícito Y cuando cometes Un ilícito So sujeto De detención policial Existe el derecho A El respeto A la opinión De las otras personas Sí Eso es un derecho Pero en los tranques Lo que existía Era Impedir El derecho A la educación Porque muchas escuelas Del país Se vieron afectadas Prácticamente Se paralizó El sistema educativo Entonces se violentó Masivamente El derecho A la educación Se violentó El derecho A la salud Porque muchas personas Que necesitaban Atención médica Fueron impedidas De ser atendidas Fueron destruidas Muchas ambulancias Se afectó Que muchas personas Pudieran ir A muchas mujeres A dar a luz A los hospitales Fueron afectadas Murieron algunas mujeres Niños Se violentó El derecho A la integridad Personal A la libertad sexual Se cometieron abusos Y violaciones sexuales En los tranques Y en otros lugares En donde Supuestamente Había una Protesta Pacífica Se violentó El derecho A vivir libre De tortura Ahí se cometieron Torturas Y eso es un derecho Humano Dice la convención Contra la tortura Que no se deben De realizar actos Aterrorizantes Humillantes Denigrantes Y mirábamos A través de los videos Que ellos mismos Filmaban Como pintaban A las personas Las golpeaban Las desnudaban Las hacían correr Desnudas Les lanzaban Morterazos Todo eso Violación a la dignidad Mataron algunas personas Y bailaban encima De los cadáveres El derecho a la vida Es el derecho Sagrado Todos los derechos humanos Son sagrados Y todos los derechos humanos Son importantes El derecho a la vida Fue cercenado Desde estos espacios Y cuando uno hace Un análisis Estadístico Sobre las muertes Ocurridas Y yo siempre En mis escritos Y en mis reflexiones Digo No debió Haber ocurrido Ni una Sola muerte Nadie Nadie Debió Morir De ningún signo El derecho A la vida Debe de respetarse Pero en esta Explosión De violencia Cuando uno Analiza Las muertes Uno se da cuenta Que un 19-20% De las muertes Son de policías Un 19% Son de protestantes Que mueren En el conflicto Es decir Que mueren En los tiroteos Y el restante Porcentaje Son personas Que no Pertenecen Ni a la policía Ni eran protestantes Es decir Trabajadores Pobladores Transeúntes Que mueren En el fuego Cruzado En derechos humanos Se tiene que hablar Con la verdad Y ha habido Una manipulación De las muertes Se ha usado Las muertes En nombre De los derechos humanos Y a lo largo De la crisis Siempre se iba Inflando La cifra Bueno, ahora hay Perdón Tres, varias Cuatro organizaciones Con cifras diferentes Si dice 295 CPDH 300 290 Dice el CENIT 400 y tantos Dice la ANPDH ¿Cómo hacer Para depurar Esa lista? ¿Cómo hacer Para hacer Una conciliación? La manipulación De las muertes Fue algo Que se dio Desde el principio Y se sigue Quedando todavía ¿Cuántas muertes? ¿En qué condiciones Murieron? ¿Quiénes son los que murieron? Y se ha manipulado Por los organismos De derechos humanos De lo interno Y fuera del país El 18 De abril Se anunció Que una persona Había muerto En la UCA Y luego Esa persona Aparece viva El 19 De abril Se mencionan Que murieron Varias personas Murieron dos personas Un policía Y un protestante Y así A lo largo De todos los días Se iban Inflando las cifras Para crear Una indignación social Como parte De una guerra Psicológica Como parte De una guerra Simbólica Para levantar Los ánimos En contra del gobierno Y a nivel internacional Cuando uno revisa Las declaraciones Pasa lo mismo Es decir La congresista Ross Dice De que Iliana Ross Dice Frente Al congreso De los Estados Unidos Que habían muerto 400 personas Lo dijo ya Hace muchos días Y hoy Un organismo Nacional de derechos humanos Dice 300 Y otro organismo De derechos humanos Da una cifra Superior A 300 El vicepresidente De los Estados Unidos En sus declaraciones Dice Que el presidente Comandante Daniel Mandó A asesinar A 350 Protestantes Pacíficos Entonces Hay Una cantidad De mentiras En eso Bueno Eso va creando Un estado De opinión Exactamente Exactamente Entonces ha habido Una manipulación Alrededor De las muertes Y En nombre De los derechos humanos No Se puede Manipular Las vidas Que han sido Cercenadas Ok ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se debe Hacer ahora Para Restituir Esta situación De dolor Que vivimos En Nicaragua Luto Llanto Tristeza Muchas familias Que han perdido Sus familiares Lo cual lamentamos Mucho ¿Cómo hacer Para que haya justicia Y que esto Nos haga mantener La paz en el país? Debe de haber Justicia Y reparación De daños Debe de haber Justicia Y resarcimiento Para todas las familias Que fueron afectadas En el ámbito Judicial En el ámbito Psicológico En el ámbito Social De forma integral Una justicia Reparadora Integral Hay que reconstruir El tejido social Porque estamos Bajo el mismo techo Porque andamos En el mismo suelo Porque vamos A los mismos mercados Porque estamos En las mismas plazas Porque estamos En la misma casa común Nicaragua Entonces necesitamos Reestablecer Los vínculos Humanos Y comenzar Desde la familia En nuestras Diferencias Convertir Todas las familias Nicaragüenses En mesas de diálogo En mesas De concertación En mesas De conversación Y sanarnos Las heridas En la familia Eso debe De trasladarse A nivel Comunitario A nivel Municipal A nivel Social Y a nivel Nacional Un diálogo Que sea Participativo Proactivo Constructivo Un diálogo Que sea Para hacer Propuestas ¿Qué vamos A seguir Haciendo Para que Nicaragua Siga creciendo Económicamente Y sigamos Haciendo Una redistribución Social De la riqueza ¿Qué podemos Hacer Para seguir Fortaleciendo La institucionalidad Del país ¿Qué podemos Hacer Para que Las instituciones Del Estado Sean cada vez Más efectivas Más eficientes Más pertinentes En su Desarrollo ¿Cómo podemos Fortalecer La relación Entre gobernantes Y gobernados Eso es Democracia Una relación Respetuosa Entre los Administradores Y los Administrados Pero aquí no hemos Escuchado yo A nadie De la oposición Más que Que se adelante Las elecciones Que se adelante Las elecciones Y que a Daniel Ortega Se vaya Yo no he Escuchado Ninguna propuesta Ni de cómo Reparar Los derechos Humanos Cómo Restituir El daño Que se le ha Causado A la economía Y mantener La institucionalidad Lo que me preocupa Mucho también La ensanchamiento De la pobreza De la pobreza De Nicaragua Esa sería Otra violación Grave De derechos Humanos Para los Más Desvalidos Lo que hemos Vivido En estos Meses Además de que Se han cometido Violaciones a los Derechos Humanos En nombre De los Derechos Humanos También se ha Querido Subvertir Y burlarse De la democracia En nombre De la democracia Uno de los Principios Fundamentales De la democracia El ABC De la democracia Es el respeto A los Periodos Constitucionales Es el respeto A los Periodos De las Autoridades Que fueron Electas Es decir Tratar De acortar Tratar De adelantar Elecciones Es violentar Derechos Políticos Centenares De miles De personas Votaron Por el Presidente Daniel O sea Adelantar Las elecciones Es violentar Los derechos Políticos A ese Sector Amplio Mayoritario De la Población Es decir Democracia Es que las Minorías Respetan Los procesos De decisión De las Mayorías Y las Mayorías Gobiernan Con las Minorías O sea Ese es el Diálogo Que tenemos Que construir Un Diálogo Que respeta El orden Constitucional Que respeta La institucionalidad Que fortalece Las reglas Del juego Democrático Un día De estos Le hacían Una entrevista Al presidente Daniel En una Entrevista Internacional Y el Periodista Le hablaba De adelantar Las elecciones Porque si no Iba a haber Un caos Entonces Le decía Que era Lo contrario Que adelantar Las elecciones Iba a traer Un caos Y una Inestabilidad Al país Porque entonces El Partido En oposición Se da la vuelta Empieza a hacer Protesta Y va a exigir Adelantar Las elecciones Entonces Vamos a vivir En el país De Sísifo Tejiendo Y despejiendo Constantemente Entonces No podemos Adelantar Las elecciones Si está Establecido Claramente En la Constitución Cuál es El período De las Autoridades Electas Lo que tenemos Que hacer Es fortalecer Cómo podemos Hacer mejor Las políticas Económicas Cómo podemos Hacer mejor Las políticas Sociales Cómo podemos Mejorar El índice De desarrollo Del país Cómo podemos Ser un país Más productivo Y más competitivo Eso es democracia Pero en este momento Nuestros Estimables amigos De la oposición Están obsesionados En eso Esperemos Que va a pasar Más adelante Porque se habla De una nueva Etapa Del diálogo Nacional La convivencia Entre los Nicaragüenses Es el gran reto Del momento Cómo restaurar La paz Tenemos que forjar Fortalecer Una cultura De paz Una cultura De entendimiento Una cultura De convivencia Pacífica De convivencia Armoniosa Así como Hemos mejorado En todos los Indicadores Que hablábamos Al inicio En educación En salud En producción En energía En acceso A los servicios Básicos Debemos también De mejorar Los indicadores De paz El respeto A las ideas La paz La tolerancia Las redes sociales Deben de ser Espacios De interacción Humana Y no espacios De desintegración Humana Y de denigración Bueno Hoy por hoy En realidad La guerra Está en las redes sociales Diferentes grupos Que quieren controlar La opinión pública Y si vos no pensás Como yo Entonces te ataco Y te descalifico Y cuando no hay argumentos Entonces vienen los ataques Y hasta las amenazas Eso es cultura de paz Cultura de paz Es tolerancia Cultura de paz Es la unidad En la diversidad Cultura de paz Es Respeto Tu concepción Trabajemos juntos Aunque Pensemos de forma Diferente Construyamos este país Que es la casa común Independientemente Independientemente De la ideología Política O independientemente Si en este momento Vos sos gobierno Y yo soy oposición Voy a trabajar con vos Y a la inversa Si en otro momento Yo soy oposición Y vos sos gobierno Trabajemos juntos Eso es cultura de paz Bueno porque Nicaragua Se queda Y Nicaragua es de todo Y aquí vamos a vivir Y tenemos que aprender A tolerarnos Y convivir Y juntos esforzarnos Para construir Un mejor país Diputado Carlos Emilio López Muchas gracias Por habernos acompañado Estimables televidentes También muchas gracias A ustedes por habernos acompañado Nos vamos Nos veremos mañana Que Dios bendiga Nicaragua Que Dios los bendiga Y que tengan Una buena noche Esto fue Informe Pastrán TV Con las entrevistas Que forman E informan A la opinión pública Sobre el acontecer De Nicaragua Y el mundo Canal 6 Nicaragüense